154, primera posición en 217, se trata de Santiago García para la primera posición, pasa RAN, aliendo al Pio de Alejandro Cárdenas para la segunda posición y cerrando el Pio de 232, defensa enervales, manda 254, un RAN, pertenecer, votar, votar, y viene de votar. Señor, el Pio de Alejandro Cárdenas para la segunda posición y cerrando el Pio de 232, primera posición en 249, se trata de Santiago García para la primera posición, para el RAN y el Pio de Alejandro Cárdenas para la segunda posición.